El resultado no condice con el trámite del partido Quedarse con lo positivo, corregir los errores que hemos cometido Esto recién empieza y ya pensar en el partido del viernes Sacar todas las cosas positivas que hizo el equipo No detenernos en los errores arbitrales No detenernos en entender que nos hemos equivocado en algunos errores Pero el equipo mostró actitud, mostró posesión de balón, mostró profundidad No, a ver, es contento, ¿no? Porque uno está contento cuando el equipo gana Ya Alexis venía mostrando durante la pretemporada Que estaba en buena forma, hizo una muy buena pretemporada Entonces, no es sorpresa, pero contento no Uno está contento cuando su equipo gana